Pon tus manos en el Sinclair Spectrum Plus 2 antes de que otro se te adelante. Todos quieren vivir emocionantes aventuras con sus miles de juegos y programas. Todos quieren manejar una máquina alucinante de 128Ks con casete incorporado. Apresúrate, con este precio te lo pueden quitar de las manos. Sinclair Spectrum Plus 2, la máquina alucinante.